Vamos a presentar este tema que se llama SOCIA para todos ustedes Dale, dice, escucha y sentite ¡Gracias! Amiga, tengo que confesarte Ese hombre que tú tienes, solo quiero usarte Quiero darte un consejo, tal vez sea lo mejor Escucha por favor, busca otro amor Por las noches de lo que me llamo Dice que es tuya amiga mujer y que me ama Tienes que vivir, que tan solo te voy a decir Dice que es tuya amiga mujer y que me llamo el corazón SOCIA Ese hombre que yo amo, te voy a decir Cuando no quieres jugar, te van a morar Yo no quiero perder, yo no quiero perder Ya no quiero perder, yo no quiero perder Tu socia, ese hombre que es amor Si toda luz quiere, poca me te va a morar Yo no quiero perder, yo no quiero perder Ya no quiero perder, yo no quiero perder Ya no quiero perder, yo no quiero perder Y yo no quiero perder, yo no quiero perder Y como es eso, que ha escondido el héroe a mi trento Yo por las estadas, ya no quiero pensar Seré mi pena, y no hacer disculpas que te digan Yo no puedo confiar y que me supo de hecho Y en mi cama, he curado a tanto que miraba Que la sola jugada, pa' estar con la vida y yo chocaba Yo no quiero perder, yo no quiero perder Y como es eso, que ha escondido el héroe a mi trento Y como es eso, que ha escondido el héroe a mi trento Yo no quiero perder, yo no quiero perder, yo no quiero perder ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos, palmas en un minuto! ¡Viva, viva, viva! No me voy a dar mañana y que no me cuento despedir Quiero que sepas que te amé de verdad Que por la toma se me encuentro triste Quizá no sé por qué te fuiste Solo me pésame y no te hagas más Porque tú lo piensas en mí Que en las noches de los días Que en las noches de los días Que en un corte y vas a ir y lloró Para lo que te hagas de ti Que en las noches de locuras Que en las noches de las culas Que en un corte y vas a ir y lloró Por la toma uno, dos, dos, tres, vete No sé por qué vete, que desamanece Yo sigo con la niña en este punto de adentro La cabeza, la boca y el corazón Yo soy un loma, la que te roja Todos los veinticinco, cuando me trata de tomar Yo soy un loma, la que te roja Yo soy un loma, la que te roja Y yo soy un loma, la que te roja Y yo soy un loma, la que te roja Que en las noches de los días Que en un corte y vas a ir y lloró Que en las noches de locuras Que en las noches de locuras Que en las noches de locuras Que nunca te va a salir Pum, lim, suelta Y si ese hombre me quede con sola Dejamos Que se marcha Que se marcha Ahora sí Pum, lim, suelta Y esa canción la cual está Está dedicada a una cosa que está cansada La fe, esa canción la cual está Vamos, lim, suelta Esta noche ya ven que te espero Solo tú me das lo que yo quiero Soy un loma, la que te roja Esta noche con la que te roja Esta noche ya ven que te roja Solo tú me das lo que yo quiero Soy un loma, la que te roja Esta noche con la que te roja Pum, lim, suelta Yo soy tu especialista La primera turista La que nunca me viste chivisca La época no sé todo No sé qué es para tu almohada Todo el mundo se da madrugada Pensar de todo sin que diga nada Te quiero coger pero con la mirada Me sigue poniendo de las paredes y las paredes Tu corazón me tiene que estar lavada Pum, lim, suelta Y eso quiero escucharme Con la mirada Me pido, regalos Estas noches ¡Aamam! Tum, lim, suelta Esta noche seré que te espero Solo tú me das lo que yo quiero Soy un loma, la que te roja Esta noche con la que te roja Esta noche con la que te roja Soy un loma, la que te roja Esta noche con la que te roja Ven que te roja Tum, lim, suelta Yo soy especialista, la primera currita La que nunca me dice que linda La que conoce todos los secretos de Juan Juan Soledad y silencio de la madrugada La que sabe todo su querida es nada La que te conoce no puedo admirar Me estoy apagando la palabra para herirar tu papá Tu corazón me tienes atrapada Tu, li, soy tranquila Y después que le cantaste a la luna y la luna ¿Qué pasó? Yo se muere, vos te enamoraste Tu, li, soy tranquila Se le da la boca, estoy como loca Y te lo escucha muy dentro Me iniciamos de quemar tus manos Siento que ahora es el momento Pero primero, es a mí como la vida hace el amor Una y otra vez Quiero regarte mi ser igual y me atrasé Una y otra vez Cuéntate como la vida hace el amor Una y otra vez Quiero regarte mi ser igual y me atrasé Una y otra vez Siento el amor Vamos a hacer el amor De mi manera De mi manera Quiero respirar tu aliento Sentirte muy dentro Basta que muera, vamos a hacer el amor, de mi manera Y vamos a hacer el amor, hasta que muera Y se tome las palmas arriba, palmas arriba Suelta, no me quita para esta canción, no me quita para esta canción Dice, dice, besame como a la realidad del amor Una y otra vez, quiero regal de mi ser y movil de placer Una y otra vez, besame como a la realidad del amor Una y otra vez, quiero regal de mi ser y movil de placer Una y otra vez, vamos a hacer el amor, toda la noche entera De mi manera, quiero respirar con esto, sentirte muy dentro Basta que muera, vamos a hacer el amor, toda la noche entera De mi manera, quiero respirar con esto, sentirte muy dentro Basta que muera, mi amor, vamos a hacer el amor De mi manera, vamos a hacer el amor Basta que muera, si se tome las palmas arriba Basta que muera, si se tome las palmas arriba Basta que muera, si se tome las palmas arriba Y si, 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 si Basta que muera, si se tome las palmas arriba Basta que muera, si se tome las palmas arriba Basta que muera, que muera, porque mi amor se tome las palmas arriba ¡Gracias, chicos!